La piñata de las 50 sombras de Grey sigue creando polémica, al ser considerada por el Ayuntamiento de Reynosa como obscena. El Departamento del Personal de Inspección y Vigilancia acudió a la piñatería Ramírez para advertir verbalmente al propietario que estaban a punto de clausurarlos. Así lo dio a conocer el dueño del establecimiento, Dalton Javier Ábalos Ramírez. Me vinieron a avisarme que no puedo exhibir este tipo de piñata pornográfica, entonces yo nada más estoy esperando que la hagan oficial con un papel que no tardan en traerlo, para verle el reglamento de dónde estamos ahí incumpliendo. Manifestó su molestia porque la piñata no se exhibe afuera de su negocio. Cabe mencionar que las figuras que representan a Christian Grey y Anastasia Stein, protagonistas de la película, lucen con esposas, antifaces, cadenas, látigos, lencería, entre otros accesorios. Pues yo lo veo algo ridículo, pero sí yo trabajo en una piñatería que a lo mejor si hay personas que están afectadas, pues a lo mejor sí podemos hacer ese tipo de lo que nos pidan, que no la saquemos, pero pues hay que ver todas las piñaterías. Este día el dueño de la piñatería Ramírez acudió al Palacio Municipal para entrevistarse con el titular de la Oficina de Inspección y Vigilancia, Gerardo Olivares Solvera, a fin de que le emitieran un documento al respecto. Sin embargo, solamente le indicaron que le harán llegar una copia del reglamento de buen gobierno. Asimismo, Ábalos Ramírez aseguró que su idea no es ofender con su trabajo, sino abarcar un mercado para adultos en su negocio. Lo que hablan es que estamos mostrándola, entonces ahí donde yo no me pueden comprobar que la estoy mostrando, o sea que me traigo una foto, no de internet, no de medios, donde ellos se den la tarea de investigar que obviamente se está exhibiendo la piñata. Fuentes del ayuntamiento manifestaron que la orden de advertencia para la piñatería fue emitida por el titular de la dirección de gobierno, Jorge Ramírez, quien al ser cuestionado al respecto dijo que ese asunto le correspondía al Departamento de Inspección y Vigilancia de la Presidencia Municipal. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informo para La Voz, Paola Almaraz.